Vamos a ver si el VAR puede salvar esto o va para atrás además también. Sí, sí, Ángel pidió el VAR, ¿no? Bueno, a ver qué dice, votación del señor Flavio Mendoza. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no, yo amo a Michael Jackson. Empezaba a velar gracias a Michael Jackson, así que lo amo. Pero de verdad que la propuesta me pareció no fue efectiva. No fue efectiva, los trucos no salieron bien. Justo en el que pasás por arriba de él, te quedaste como enganchada. Y él es como que se fue con vos, caíste como mal. Después el segundo truco, ¿era fuera de tiempo o tenía que caer en ese tiempo? Porque hay como un silencio. El segundo truco, sí, cuando le agarra el bicho. Tiene que caer en el golpe, sí, en el golpe. Ah, no cayó, no cayó, cayó fuera de tiempo. Bueno, me pasé con los trucos, no estuvieron prolijos, estuvieron mal hechos. Y eso lamentablemente es un punto para abajo. Señores, ahora tiene 17. 17, votación de la señora Laura Fidalgo. Qué noche tenemos para el arranque de la salsa de A3. Hola chicos, buenas noches, hola Nahue. Bueno, la idea fue linda, me parece copada. Lo que no me gustó, cómo se bailó. Sobre todo Lourdes. Viste que hay una parte técnicamente, ¿no? Que hacés un Batman, pasé y cambié. Ya bueno, pasé el arquero de San Lorenzo, el flaco pasé. Batman es el de... Tengo que aprender todos estos nombres, son tantos. Sí, claro, técnicamente la técnica se muestra. O lo puede hacer Lourdes, o me voy adelante, tal vez lo puedo marcar apoyándome del escritorio, pero no puedo bailarlo. Si querés hacerlo, el Batman pasé, es como que el Batman, para sacar un Batman tenés que salir de un tandú, deslizado, tandú. Batman pasé desde esa altura, llevarlo al pase y el cambre hacerlo bien. Lo que te vi, que como no te pudiste sostener, como no te pudiste sostener con la de base, te fuiste de eje y fue temblado. Si querés mostrarlo... Menos mal que nunca estudié baile, porque me decían siempre esas cosas, se me traban la gamba. Pará, te termino. Si querés... Yo prefiero que lo muestres vos, porque no te entendí. Ah, ok. ¿Usted no le entendió a una profesora? No, no. No, bueno, el Batman no puedo por las dos piernas operadas. No, pero a ver, una bailarina, por favor, que le haga un... Por favor, una bailarina. Un flaco pasé, que le haga un Batman. Vení, vení. Sí, vení, hácelo. ¿Dónde? A ver, vení, parate acá, por favor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Batman hace tandú, Batman. Batman, prolijo y cambré. Ella hizo... Dale. Sácalo, pase y cambré. Eso. Sin caerse. No, no, pero ahora... Ah, le estás cagando peor también ahí, ya. Bueno, traigan otra, si no. No, Karina, traigan otra. Hacelo, hacelo, porque ella lo practicó una semana y vos no. No, yo lo pido a la mano. Eso. Bueno, no lo hizo, lindo, no lo hizo sucio. No me gustó. ¿Pueden mostrarlo en cámara lenta y que las coach que saben que son grosas? No, perdón, ¿cómo las coach que se saben? Bueno, la señora Laura Fidalgo no sabe qué es eso. No, no, no. La señora Laura Fidalgo, una de las bailarinas más grosas que ha dado la Argentina en toda la historia. ¿Puedo decir algo? No pasa, le falta humildad. Le falta humildad. Pará, pará, ¿puedo decir algo? Estamos acá, estamos acá para decir eso, porque si nos van a estar bastardeando todo el tiempo, que no sabemos decir algo, que, Lourdes, te estoy hablando bien. Pero, Ríos, muchas gracias, Flavio. Pero no, no te parás. Hablen de uno, hablen de uno. Es que no te tiene que dar gracias, sino para qué estamos acá. Nos bardean de enfrente, nos bardeamos, nos bardean todo. Entonces, ¿para qué estamos? Bueno, le decimos al señor Marcelo que nos vamos. Pero entonces no podemos hacer nuestro trabajo. ¿Por qué se van a ir? ¿No se van a ir? ¿Por qué se van? No, porque me parece que es una falta de respeto a tres personas que estamos acá sentadas, contratadas, para decir lo que vemos, y lo que vemos le molesta a todo el mundo. No, a mí me falta ser la hija de alguno de ustedes, la mía de alguno de ustedes, o la contratada de alguno de ustedes. No, para nada. Porque lo que me están diciendo es una pavada. No queremos ser amigas, no, para nada, no, no. A mí la gente maleducada no me gusta, me gusta la gente con valores. No, cero, cero, cero maleducada, tengo mil valores y más que vos. No, no. Pero, ¿me están diciendo una pavada o no? No, el Batman, ¿cómo lo hiciste? Mostralo en cámara lenta. Hiciste Batman, pero te caíste. Cuando hiciste, no pudiste hacer el cambré porque te caíste del passé. Se hace Batman, el Batman produjo. ¿Qué quilombo por Batman, por Dios? El Batman produjo, se saca de un tan divinito al Batman, al Batman. A ver, la jefa coach, ¿qué dice? Yo, perdón, el chico, yo así no puedo volar. Bicho, el tuite es divino, vos. No, pero que estamos viendo, a ver, a ver. ¿Vos querés que vuelva así? ¿Vos querés que vuelva así? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no se vaya. No, bicho, esperate, bicho. El Martín Fierro, Marcelo. ¿Lolo? No, que sea de alguien que tiene técnica en el certamen, el Lourdes Sánchez. Justo el Batman, el passé, me parece que al contrario. O sea, en el afán de bailar, en el afán de bailar, digo, vos no podés estar en tan divinito, porque eso no existe cuando bailás. No, no, existe. Laura, no es muy difícil controlar eso. Existe, lo que pasa es que hay que saber hacerlo bien y rápido. La técnica, los pasos intermedios, que a veces lo pasás rápido, se ven sucios. Lo que yo te digo, no vas a hacer tan divinito, Batman y passé. En la rapidez, se tiene que sacar de un tan divinito, ir a un Batman y a ir a un passé. En ese cambre que hiciste final, te destabilizaste. Se revió, porque no te armaste de espalda y de brazos. Se revió. Y después, como la primera parte era rígida, porque era Jackson, a la hora de bailar salsa le faltó un movimiento de cadera y sacar esa agresividad de la cara. Ok. Está bien que se hagan... Voy a mirar un video tuyo del 2016 de usted. Ve lo que quiera, tengo muchos años de trabajo, hace 25 años. No puede ser que... Yo he hecho de bailarlo de nuevo, porque la verdad que nos encanta bailar esta corio, fue increíble. No quiero discutir, a mí me llaman de jurado, y bueno, te tengo que dar una devolución. Tienes que tener la humildad de aceptarla. No, no, pero no se trata de eso, se trata de escuchar algo coherente también. Y después, la bajada de la segunda, la bajada de la segunda... No me podés decir que no, te hablo vos, porque es el único que me escucha. No me podés decir que salió sucio. El truco sí salió sucio. El backman. No, lo que digo es... Te caíste del cambre. Perdón, perdón. ¿Podemos hablar yo? No, de los tres horas no, entre los dos. Como bailarina... Hablen de a uno, habla Flavio. Claro, claro. Como bailarina sos excelente, ¿quién lo va a discutir? No, no tengo la crítica, al contrario, me encanta que me critiquen. A veces uno se puede caer de un truco o de un paso. Eso es lo que se te está diciendo. Los trucos te tomo, te los retomo. Si justamente vamos a necesitar a buscar también a la jefa de coach, para que digan, ¿para qué estamos acá? Yo estoy... No, 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 pero acá hablan todos, hablan todos, digo, opinan todos, porque yo no entiendo. Pida la cinta. Acá también hay mucho trabajo, hay un sueño. Entonces, si me dicen algo que realmente es... Yo me callo la boca, Flavio, tengo autocrítica, pero en este caso me parece que no es así. Pasen la cinta y se ve. Pero está, te lo tomo, Laura, te lo tomo. No, bueno, y después eso que me faltó, que venías con el acting bien de Jackson, pero cuando vino la parte salsa seguiste así rígida. ¿Cuándo? Me parece que le faltó movimiento de cadera y más suavidad. Bueno, y la bajada del truco en segunda fue fuerte. Bueno, menos uno. Menos uno también, o sea, ahora están en 16. Si podemos apurar un pi... Voy a parir el pibe en cualquier momento. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero por favor, por favor. Bueno, señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la pista, bicho.